El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Estamos en el santuario de Nuestra Señora María de Santadora de Cruz aquí en Cancún con esta penegrinación que terminamos esta linda experiencia visitando a Nuestra Señora de Guadalupe y también visitando aquí a María de Santadora de Cruz una intención muy especial por el cumpleaños número 87 del Papa Francisco hoy cumpleaños oramos por todo el mundo católico y nosotros saludamos con cariño al Papa Francisco desde Cristo Jesús los peregrinos y también colocamos en las manos del Señor todos los peregrinos que han hecho esta experiencia de peregrinaje a lo largo de todo el año con nosotros, los que estamos aquí en Cancún y que terminamos nuestra peregrinación, pero también los que están viajando a los alumbrados boyacenses que están precisamente en este están peregrinando también por Boyacá los que acaban de llegar de Ipiales y todos los que peregrinaron con nosotros a lo largo de este año la experiencia de caminar hacia Dios, caminando juntos les oramos por ustedes, por sus necesidades e intenciones en este domingo de letare, de alegría así está catalogado encendemos la tercera velita de Adviento la alegría de que ya se acerca el Señor con su nacimiento, su presencia en medio de nosotros y la esperanza de su segunda venida Él vendrá, alegrará nuestros corazones y nos salvará El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté siempre con ustedes. Tiempo de Adviento es tiempo de conversión, tiempo de arreglar nuestra vida y de buscar la verdadera alegría para no caer en falsas alegrías. Por eso pidamos a Dios perdón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrar siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos. La libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en Dios porque me ha revestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con el manto de justicia como el novio que pone la corona, como la novia que adorna con sus joyas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene la ayuda de Israel, su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Segunda lectura Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometedlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténgase de toda clase de mal. Que el Dios de la paz santifique a ustedes en todo y en todo su ser, Espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció que no y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para que poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que también participan en nuestro país, en diferentes países de esta Eucaristía que hacemos aquí desde el Santuario de María de Satanudus en Cancún, en México. Terminando esta peregrinación y terminando con esta peregrinación, las peregrinaciones de este año, orando por cada uno de los peregrinos que junto con Cristovisión quiso ver el mundo con los ojos de Jesús desde la experiencia de salir de la patria a un lugar sagrado, reflexionar, descansar, pensar en sí mismo y también renovar su vocación a la santidad. Damos gracias a Dios por todas estas experiencias tan bonitas que hemos tenido en diferentes lugares del mundo y en nuestra querida Colombia a lo largo de este año y también le presentamos al Señor las que tendremos con seguramente muchos de ustedes en el 2024 que saldrán con nosotros a conocer más de nuestra fe, a tener una experiencia maravillosa de fe y de cultura. Pues hoy le damos gracias a nuestra Señora María, nuestra Madre, la Virgen de la Dulce Espera, María, en su advocación de Guadalupe, María, en su advocación de la de Satanudus, María, la Virgen de la Dulce Espera, que tiene un papel protagónico en este tiempo de Adviento, que ella, que con alegría y esperanza acoge al Señor, encienda también en nuestro corazón junto con la tercera velita de la corona de Adviento ese deseo de que Jesús venga a nuestra vida. Por eso este tercer domingo de Adviento se llama el de Gaudete, el de la alegría, ¿ya? El domingo de la alegría, del gozo, porque se acerca al Señor y porque esa alegría verdadera es la que recupera nuestra vida y nos aparta de la falsa alegría, de la alegría banal, superficial. Si bien en este mes de diciembre hay muchas razones para estar felices, ciertamente tenemos que darnos cuenta que mucha gente encuentra la felicidad en cosas muy banales, muy pasajeras, muy superficiales. Tal vez busca la felicidad que viene a flor de piel y esa felicidad, pues sí, puede causar cinco minutos de dicha, diez minutos de alegría, pero no una satisfacción profunda de la vida. Al contrario, puede generar más ansiedad, que es lo que generalmente vemos también a lo largo de estas fiestas. Mucha gente, sí, comparte con otros, se expresan, dejan botar a flor de piel que son grandes amigos, a eso si le sumamos el trago, los regalos, el materialismo, la cosa, pues hay una defloración de afectividad, pero muchas veces, pues que no queda más, como les digo, que un buen abrazo, un buen cariñito y nada más. Entonces, en este tercer domingo de la alegría, le pedimos al Señor que realmente la razón, las razones por las cuales vamos a estar alegres no sean tan banales, ni tampoco nos quedemos ahí, porque mucha gente también dice, me pongo muy triste en estas fiestas, me da mucha nostalgia, me da mucho dolor, pero ¿por qué? No, porque ya estoy acostumbrado a que en este fin de año me da dolor y tristeza y me pongo triste, pero ¿por qué? No, porque sí, porque sí, bueno, pero ¿cuál es la razón? No, porque es que la moda también es achicopalarse uno y estar triste en estas fiestas y echar un ratico de lágrima, pero yo al otro día sigo peleando y sigo otra vez igual. Entonces, ¿cuál es la razón profunda de descubrir la alegría? ¿Dónde está? ¿En dónde está la raíz de nuestra alegría cristiana? Precisamente en lo que el Adviento encierra, la venida del Señor, el Señor que vino, viene y vendrá, el Señor que vamos a conmemorar su nacimiento y con Él, esa culminación de su plan de salvación. Realmente Dios cumple sus promesas y cumple todas sus promesas en Jesús de Nazaret. Pero ese Jesús viene también a nuestro auxilio en cada eucaristía, en cada encuentro solidario y fraterno. Él viene en la figura profética de aquellos que nos enseñan a vivir coherentemente según la palabra de Dios. Pero también Él vendrá y esa es una profunda alegría, no miedo, sino profunda alegría, su segunda venida. Esto es lo que recordamos en el Adviento. Me alegra saber que Él vendrá por segunda vez en gloria y definitivamente a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ese es un signo de alegría porque quiere decir que Él restituirá lo que el pecado, la injusticia, la muerte ha hecho de manera impune en la humanidad a lo largo de los siglos. Su segunda venida nos causa alegría porque en Él esperamos que se restituya la justicia, la reparación de todos los males que injustamente la humanidad ha vivido y que tantos hombres y mujeres han sufrido a lo largo de la historia. Su segunda venida es signo de alegría para nosotros. Es decir, el pecado no manda. El pecado no es el que dice la última palabra sobre las cosas. No es la injusticia, no es la mentira, no es la falacia, la impunidad, esas cosas que continuamente nos quitan la paz y la tranquilidad. Saber que estamos presas del mal, estamos presos del mal, de la injusticia, de aquel que puede con un dedo untar todo y disfrazar todo y calumniar a todos. No estamos presas de eso porque el Señor que viene nos salvará y restituirá toda aquella realidad de injusticia, de mentira y de dolor. Eso causa alegría y si eso no causa alegría, pues qué más, saber que el Señor cumple sus promesas de amor, de justicia y esa es nuestra actitud frente a eso. Miramos otra vez a María y miramos también a los profetas porque la figura profética es fundamental en este tercer domingo de Adviento. Nos colocan a los profetas, o sea, los hombres y las mujeres del tiempo de la Biblia y los de hoy que nos muestran cuál es el camino hacia la verdadera alegría. Los que anuncian y denuncian qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Qué nos debe causar verdadera alegría y qué no. Así este disfrazado de muchas cosas que aparentemente son buenas. El profeta, el que está conectado con Dios, nos muestra las cosas. El profeta no es un hombre popular, no es un hombre que dice las cosas para que lo aplaudan o para ganar puntos o votos o como digamos hoy imagen. El profeta, el hombre que viene de Dios, viene a ser la voluntad de Dios y al anunciar y denunciar muchas veces tiene que decir la verdad. Eso le sucedió a Isaías, a los profetas del Antiguo Testamento y es la figura de Juan el Bautista que hoy realza el Evangelio de San Juan. Dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el esperado Elías, profeta del Antiguo Testamento, yo no soy. Viene el que, el que viene, ese sí es y yo no soy capaz ni de desatarle las sandalias. Pero Juan el Bautista fue capaz de recrear ese plan de Dios y volver a Israel hacia la fidelidad y hacia el cumplimiento de las promesas del Señor que se hacen realidad en Jesús. Y Juan es tan valiente de decir, yo sencillamente muestro quién es, pero el que es, es Jesús, el que de verdad nos trae paz, justicia, amor, libertad, el que nos lleva a plenitud en todo. Entonces, también nosotros hoy tenemos que redescubrir nuestra dimensión profética en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra sociedad y con amor y cariño llevar a los demás siempre a pensar esta alegría, este gozo, ¿hacia dónde te lleva? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Esta actitud medio frenética, medio extravagante, medio alocada de este tiempo te va a llevar a algo bueno o no te va a llevar a algo bueno. Es el papel de nosotros los profetas, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, eres profeta, muestras qué es lo que te lleva a la felicidad y qué es lo que nos lleva a la felicidad. El profeta anuncia y denuncia y recuerda que es Jesús, realmente el Señor el que nos da la auténtica felicidad y la auténtica dimensión, todas las dimensiones de nuestra vida nos la planifica de tal manera que ahí sí vale la pena ser feliz y construir con los demás esa anhelada felicidad que tanto queremos todos. En este tercer domingo de Adviento pues oramos por el gran profeta de nuestra iglesia católica, el Papa Francisco que cumple 87 años. Todo lo que él significa para la iglesia como camino y voz profética para hacer la voluntad de Dios, nuestro amor al Papa, nuestra comunión profunda con el Vicario de Cristo, nuestro deseo de que el Papa a sus 87 años aún caminando lento y con silla de ruedas su palabra potente nos muestra la fidelidad al plan de Dios y a cómo ese caminar juntos nos puede hacer una iglesia más profética, una iglesia que muestra de verdad en dónde está la alegría, en la fidelidad al Evangelio, no a tradiciones ni a nichos de poder que de pronto nos gustaba mucho tener, ¿cierto? No es esa la razón de ser de la iglesia, no lo ha mostrado el Papa, sino la capacidad de servir, de ser misericordiosos, de salir a las periferias, de mostrar la alegría del Evangelio a los demás y hacerle ver a todos hasta los que no nos caen bien o no son de nuestra manera de pensar que también a ellos Dios los ama y que ellos pueden caminar con nosotros en el seguimiento de Jesús. Un profeta eso es lo que hace, un profeta no satisface el capricho de un grupo o de otro grupo, sino hace la voluntad de Dios y nos muestra cuál es la voluntad de Dios que supera cualquier interés personal, interés ideológico, interés de cualquier clase. Lo más importante es mostrar cómo se cumple ese plan de Dios y cómo en Jesucristo ese plan se cumple hoy en nuestra sociedad y en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Por eso también oremos y tengamos siempre presente al Santo Padre Francisco. Digamos juntos Dios te salve María. Digamos juntos y renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos ahora a hablar con Dios allá en lo profundo de nuestro corazón desde este sitio tan especial, el Santuario de María de Satanudos. Cristo Visión todos los miércoles reza el Santo Rosario a María de Satanudos y hoy estamos aquí en el Santuario de María de Satanudos en Cancún. Por eso es un momento lindo para hablar con el Señor. Él sabe que nosotros muchas veces nos entristecemos, no siempre estamos felices. la edad, la enfermedad, la situación económica, nuestra propia experiencia de fragilidad, de pecado. Hay muchas cosas que nos hacen sacar lágrimas y nos entristecen. Por eso yo te pido que le digas al Señor, dile Señor, alegra mi corazón que no me entristezca por lo que no vale la pena. Muchas veces me dejo llevar de mis pensamientos negativos, tóxicos, de palabras pasajeras que no valen la pena que tengan tanta fuerza en el corazón. Así es que Señor hoy enciende mi corazón en alegría. nada me puede quitar la paz y la alegría, nada, ni la enfermedad, ni la situación económica, ni el sentirme solo, abandonado o vulnerable, ni siquiera el pecado me puede quitar la alegría porque tú Señor estás siempre conmigo. Navidad, Navidad, Tiempo de amor, Tiempo de paz, Navidad, Navidad, Tiempo de felicidad y de extrañar. Y este es el momento también para en esta intimidad profunda con el Señor que está aquí en esta Eucaristía que tú ores por los tuyos, tus seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo porque tal vez ellos buscan frenéticamente la alegría en estos días pero la alegría está en el Señor así es que ora por ellos para que sus decisiones alocadas o lejanas de Dios no los hagan tener más problemas, confusiones, tristezas muy profundas después. Señor libera a nuestros seres queridos de la falsa alegría que pueden producir estos días de emocionalidad, de vicios, de parranda, alejalos de la falsa alegría. Tú también Señor que eres grande y misericordioso y que llegas a cambiar la vida de todos, cambia la vida de nuestros seres queridos que muchas veces están lejanos de ti, que les falta fe, están lejos de la iglesia. Ayúdalos Señor en este tiempo también porque seguramente tienen que trabajar mucho, muchos de ellos trabajan mucho para sacar adelante sus familias y son buenos porque hacen las cosas bien pero están lejos de ti. Enciende sus corazones de fe, de alegría, de gozo. en un portal un pensé en Belén junto a María y a José llegó para amar a la humanidad alegría se siente en las calles es navidad llega la navidad para abrazar y esperar a que nazca Jesús en nuestro hogar llega la navidad la bonita navidad pidamos al niño Jesús prosperidad y ahora vamos a pedir también al Señor por nuestros países por América Latina por nuestra querida Colombia el mundo entero porque sabemos que este tiempo para muchos no va a ser de alegría sino de guerras de muerte de odio de venganza y por eso que esta alegría que vivimos al saber que el Señor vendrá encienda también de paz de reconciliación a nuestros pueblos al mundo afligido por la guerra por la injusticia por la muerte que el Señor bendiga nuestro país que tanto desea y tanto necesita de este tiempo de reconciliación y de misericordia que el Señor bendiga nuestros barrios nuestros pueblos nuestras ciudades que se haga presente y sea el motivo de nuestra profunda alegría navidad 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 es tiempo para confiar y esperar navidad 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 y damos al niño Jesús prosperidad navidad 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 es tiempo para confiar y esperar navidad navidad famosos escucha todas las súplicas que te entregamos y que ponemos a tus pies a través de tu amado hijo el esperado recibe nuestras necesidades y de las de todos los cristovidentes seguros que tú nos causas gozo y alegría y nos escuchas a ti la gloria por los siglos de los siglos denmelo un gran aplauso al Dios de la vida. Por los pueblos que sufren las guerras, le ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la letal, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Poremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la en la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo y en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Es la oración, ese don sobrenatural, esa gracia que nos fortalece en la alegría y en la confianza en el Señor. Por eso, extendamos nuestras manos, digamos todos, Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz del Señor esté contigo. Señor Jesucristo. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Tú me enseñaste con tu palabra la mejor manera de vivir. Me diste las herramientas necesarias para entender que la vida tiene un fin. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Como aquella tarde que quedaste, con tus amigos de más. Quédate tú Jesús aquí conmigo. Corpo de Cristo. Alumbra mi camino, dame tu luz Todo va a estar bien, lo has prometido Aún la noche más oscura tiene luz Porque tú alumbras el camino Tú me das amor a plenitud Todo va a estar bien, lo has prometido Y yo confío en tus promesas, oh Jesús Como aquella tarde en el maos Ven a darme una paz y no evadir Tú me enseñaste con tu palabra La mejor manera de vivir Me diste las herramientas necesarias Para entender que la vida tiene un fin Como aquella tarde te quedaste Con tus amigos de maos Quédate tú Jesús aquí conmigo Alumbra mi camino, dame tu luz Todo va a estar bien, lo has prometido Sé que la noche más oscura viene luz Porque tú alumbras el camino Tú me das tu amor a plenitud Todo va a estar bien, lo has prometido Y yo confío en tus promesas, oh Jesús Como aquella tarde te quedaste Quédate conmigo, oh Jesús Como aquella tarde en el maos Ven a darme paz y no evadir Oremos Imploramos Señor tu misericordia Para que estos divinos auxilios Nos preparen Purificados de nuestros pecados Para celebrar las fiestas venideras Por Jesucristo nuestro Señor Recuerden queridos cristovidentes Apoyar esta obra de evangelización Ser parte de la red de amigos de Cristovisión Apoyar con los bonos de donación Esta obra de la Fundación Cristovisión Y el gran encuentro que tendremos el 30 de diciembre Están invitados todos a ir a la Capilla del Pilar Aquí en Bogotá En Bogotá en la calle 72771 Allá nos encontraremos en la Capilla del Pilar Para recibir las bendiciones de Dios en el 2024 Será un encuentro lleno de bendiciones De ofrecer el año nuevo al Señor y a la Virgen El 30 de diciembre sábado de 9 a 12 del mediodía Allá en la Capilla del Pilar También lo transmitiremos Para que todos los demás puedan participar Pero anímense a ir y a recibir las bendiciones del Señor Sábado 30 de diciembre de 9 a 12 En la Capilla de Nuestra Señora del Pilar Calle 72771 en Bogotá El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el amor del Señor Jesús María Santísima y San José Pueden ir en paz Y ahora nos vamos a consagrar a María de Satanudos Vengan los peregrinos Háganse aquí a los pies de Nuestra Señora María de Satanudos Para consagrarnos a Nuestra Señora la Virgen Y también consagrar a todos los Cristovidentes que están con nosotros Celebrando esta Eucaristía Estamos aquí a los pies de María Ustedes allá desde sus casas También consagrense en a María Para que haya también un gran deseo De que todo lo que se enreda Se desenrede Unidos en esta oración Amada Virgen María llena de confianza Nos dirigimos hacia ti Que desde la eternidad moras en el corazón De nuestro Padre Celestial Tú conoces cuántas veces tus hijos Caemos en errados Caemos en enredos Tanto en la historia de los pueblos Como en nuestra propia vida Cuántas veces nos parece no tener salida Por eso venimos a ti Tú puedes desatar los nudos Pues conoces caminos para llegar a los corazones Que nosotros ignoramos Así te traemos con fe nuestras intenciones Pongan sus intenciones A los pies de María de Satanudos en silencio Estando seguros de ser escuchados Pues tú eres nuestra Madre Amén Le cantamos A la Santísima Virgen María A ti María Fuente de mis miras A ti María Dueña de todo mi amor A ti María Madre de nuestro Señor A ti he venido A pedirte un favor Tu corazón tan amado Tu corazón tan amado y maternal Tú nos enseñas por dónde caminar Vas desatando cada nudo en nuestro andar Y nos conduces Y nos conduces a la fuente celestial Y nos conduces a la fuente celestial A ti María hemos venido a cantar A ti María A ti María hemos venido a cantar Tú que desatas cada nudo en nuestro andar Dame tu mano y enséñame a caminar Tú que desatas cada nudo en nuestro andar Dame tu mano y enséñame a caminar Dame tu mano y enséñame a caminar